Capítulo 20, You're Sleeping Slowly From My Reach. Éramos de nuevo como los habits en lo del señor Mantencona. Es decir, estábamos todos juntos en el pub como la manga de larvas que somos que siempre estamos juntos. El ensayo había sido pésimo. Piglet revoleó el sintetizador a lo Tren Tresner a mitad de una canción y a partir de ahí se hizo difícil continuar. Hacía dos días que habíamos tenido la revelación de James y yo no veía la hora de contarle todo a los chicos. Pero claro, no parecía que Piglet y yo estuviéramos en la misma sintonía. El teclado roto del sintetizador me indicaba eso. En el pub los ánimos parecían calmarse. Al menos Xavi y Georgie, eso iba bien aparentemente porque estaban pegados como chicle y suela. Camdem jugó con su cerveza agitando el vaso para luego apurar de un golpe el fondo del mismo. Xavi estiró sus manos y se desperezó como un gato acurrucado en los brazos de Georgie mientras que éste movía la cabeza para recostarse cómodamente en la pared del bar. Tenía unas ojeras de trasnochado que eran inusuales en el pero pese a todo tenía buen humor. Camdem apoyó el chap sobre la mesa y dijo. Eso quiere decir que los vamos a tener que ver tomados de la mano como en una canción de los Beatles. Era lo único que me faltaba, quedar haciendo el mal quinto. Xavi sonrió y poniendo su boca en forma de besos le dijo. Siempre te podemos hacer un espacio en nuestra cama, corazón. No es verdad, búscate una bella Swan. Dijo Georgie bromeando. Esto es tu culpa por llamarme Crepúsculo. Georgie no hubiera sido capaz de esta insurrección. Todos menos Camdem nos reímos. Los tiempos estaban cambiando y rápido. No pude evitar que una especie de nostalgia me invadiera. ¿Acaso estaba mejor cuando ignoraba todos los peligros del mundo sobrenatural? ¿Acaso mi familia lo estaba? No tenía manera de asegurarlo, James se había acercado a mi hermana hacía unos seis meses. Yo estaba con la banda y los chicos hacía un año y no había sospechado nada de ellos. Ahora me parecía una cosa increíble que hubiera pasado tanto tiempo sin pensar nada extraño de sus comportamientos. Xavi se incorporó de su refugio en los brazos de Georgie y luego de dar un trago a su cerveza. Ok, desembuchen. ¿Qué estuvieron haciendo? Y no les creo que solamente estuvieran follando como conejos gay por tres días, aunque, no no lo creo. Remató su frase. Aparte parece como si Alan hubiera chupado un cactus con la cara que tiene. Exacto no es cara de felicidad es cara no sé qué carajos hacer con mi vida ahora. Yo vuelo los problemas a metros. Ambos parecen preocupados. ¿Qué pasó? No sabía si Piglet quería que hablara o me quedara callado. Si no lo involucrara a él, los problemas, si hubiera sido una chica o un chico grande me hubiera hablado sin pensarlo pero en ese momento me di cuenta que tenía la boca abiera para decir algo pero las palabras no salían. En ese momento Piglet me puso una mano en los hombros y abrazándome dijo. Es que el Ably Padding me trajo competencia. Tiene un pseudo ex que es un patán y yo dije siempre puedo cortarlo en pedacitos pero igual nos arruinó la velada, mintió descaradamente. Yo sabía que Nathan le importaba un pepino, pero igual sonreía sintiendo. Camdem nos miró dudando, se ve que se olía algo más con su sentido de chupasangre pendenciero. Tres días y ya tienes un ex del cual preocuparte. Alan, no podía ser menos intenso chiquito. Y además conocía a la familia. Se jactó yéndose de boca sin querer. Xavi comenzó a reírse. ¿Conociste a los Woodhouse? Díganme que fueron como elote premio que son y se besaron delante de ellos y esas cosas. No, por supuesto que no y tuve que evitar que su señoría perdiera sus manos con los cubiertos de plata. Bromé recordando el incidente. Georgie, que no estaba tan perdido en la narración de los eventos dijo. ¿Y entonces para qué te presentó a los padres? Hubieran aprovechado esas horas para ustedes. Piglet y yo nos miramos con cierta tristeza. Yo sabía que él no quería contarles la visión de mi hermana pero esta vez no lo escucharía. Un demonio de la casa sur es el prometido de mi hermana y Piglet cree que está en peligro. Largué de un tirón al tiempo que me ponía de pie y saltaba del lado del demonio para ir a por una botella de tequila y limón. No fui lo suficientemente rápido porque sentí el tirón en mi ropa y se ha ahí sentado encima de Ceretías como un chico. Cerré los ojos y pregunté a Camdem que era el de la honestidad bruta. En la escala del 1 al 10 cuán cabreado está. 11, no 13. Ya no seas marica y abre los ojos. Si no dejaremos que tu chico te deshueye ahora que están cumpliendo mi sueño del OTP. Dijo Xavi y agregó, pero si quieren rasgarse las vestiduras y rodar por el suelo un rato así de manera sexy, no me opondré. Xavi. Dijo Georgie avergonzado. Nadie quiere verlos rodar desnudos realmente, con las fotos del WhatsApp ya fue demasiado. Bueno basta, es cierto lo que dijo el boquiflojo oxigenado. Preguntó Camdem seriamente y yo abrí los ojos, gire sobre mi hombro y con el índice en mi boca puse cara de I'm sorry babe. Piglet me miró con los ojos casi anaranjados del golpe bajo. Si es cierto. No acotó nada más, como que la hermana es re simpática, no se merece morir matemos a ese demonio. No puedo hablar más del tema. Es porque es superior a ti. Dijo Georgie y Piglet asintió con un movimiento de cabeza. Yo iba a hablar como si nada cuando la mano de Camdem me cubrió la boca con fuerza. Aquí no. Complotar puede ser penado por sedición. ¿Entiendes eso? Escupió las palabras sin quitar la mano de mi boca. Si al territorio neutral. Me recordó Xavi con una sonrisa nerviosa. La mano de Piglet estaba en la base de mi cuello. Yo seguía sentado sobre sus piernas. Él acercó sus labios a mi oído me dio un beso y me susurró. Ojalá entendieras lo idiota que fuiste. Lo miré a los ojos que no me miraban con enojo, solo tristeza y susurré. Lo siento pero es mi familia. Mi casa es también mi familia. Susurró con fastidio. No tu casa es un feudo. Le dije para que recordara que era un pobre sirviente en un sistema que dejaba bastante que desear. Se puso de pie de un salto y casi me tira pero logré mantener el equilibrio pese a todo, poniéndome de pie. Voy a fumar afuera. Soltó y todos me miraron con esa cara como cuando ves al tío borracho de la fiesta que solamente está haciendo papelones, ponerse todavía más en ridículo. Me senté avergonzado y con ganas de hacer un berrinche o impedirle el paso pero simplemente lo dejé irse sabiendo que quizás no volvería a entrar al pub con nosotros. Apenas se marchó, Camdem se pasó de lado, empujándome junto a la pared. No quiero nada contigo, así que si te lo pensaste porque eres un vampiro sexy y yo soy pansexual, te equivocas. Dije con una sonrisa amarga. Camdem me hizo fuck you y se aclaró la garganta. A las cinco nos vemos en tu casa rubio. Así que esta noche procura no reconciliarte demasiado. Si Piglet descubre algo con una visión estamos cagados. Todos me dejaron a la deriva solo en el pub con mis penas. Piglet jamás regresó por mí ni para aclarar nada entre nosotros e ignoró todas mis llamadas que fueron directamente al buzón de voz. Jamás llegamos a reunirnos a las cinco de la mañana. A las tres am recibí el llamado de Camdem. Sonaba desesperado y los gritos de Xavi por detrás diciendo lo que tenía que decirme junto a la voz calma de Georgie que pedía se tranquilizara. Me sacaron de mi sueño de alcohol. ¿Qué mierda pasó? Ese James vino a buscar a Piglet a la salida del bar. Dijo Camdem furioso. Se agarraron a trompadas como si fuera el club de la pelea pero sobrenatural. Mi pulso se había acelerado a 800, mi boca se había secado de golpe, mi cien palpitaba y de pronto no sabía quién era o cómo me llamaba solo me importaba saber de él. Revolví mis mantas y salte al piso descalzo. Dos horas antes todos éramos unos habits felices y enamorados restregando nuestra relación en la cara de Cam y ahora él me llamaba para informarme que realmente, que Piglet estaba en un charco de sangre demoníaca escupiendo sus últimas palabras al mundo. ¿Cou, cómo? ¿Qué tan malo es? Me las arreglé para preguntar con el miedo palpitando en el centro de mi pecho. Grave. Piglet está malal, dijo Xavi llorando por detrás. Sentí que Camdem la silenciaba. No es nada que no pueda dormir en una noche, pero esto va a traer implicancias con su casa. Va a tener que salirse del radar para evitar conflictos me entiendes. Dijo Camdem como si fuera un soldado armando una estrategia de guerra. No. Quiero verlo. Dije sonando como el adolescente cagado que era en esos momentos. Los Woodhouse estaban marcados por la Casa del Sur como objetivo al. Sí pero él es, mi mentor. Él me dio mi don y aparte ese James recién apareció hace seis meses. Quería hacer cuentas, decir Pigletes anterior, él llegó a mi vida primero, pero me figuré que poco importaba si se trataba de un demonio de rango superior. Al menos déjame verlo una vez más, anda Cam. Sentí los no, lo vas a poner en riesgo. Que balbuceaba mi Piglet pero poco me importaba, haber escuchado su voz me reconfortaba. Ahora dependía de la nunca extensa bondad y amor de Camdem. Bien, ven a la casa de Piglet ya mismo. Es lo único que puedo hacer. Apurate. Gritos Chavi y mi mundo colapsó cuando la línea se colgó del otro lado. A veces uno ve en las películas que el personaje recibe un llamado y se desata una tragedia. Uno no espera realmente recibir esos llamados. No sabía cómo estaba Piglet pero tenía que asegurarme de una cosa antes de irle a ver. Marqué el contacto pese a la hora y luego de unos ocho llamados me respondió. Mierda que quieres. Dijo Pauline del otro lado con voz dormida. ¿Estás con James? Pregunté con la voz entrecortada. No, se fue a su casa hace unas horas, pero ¿qué te importa? Quería decirle, James atacó a Christopher James es un demonio malvado James puede matarte. Pero lo único en lo que podía pensar era en las palabras de Camdem, complotar puede ser penado por sedición. Nada es que me pareció verlo en un pub con una morena. Lo siento PJ. ¿Qué? Preguntó sin entender mi hermana. Y sin dejar que siguiera interrogándome colgué el teléfono. Necesitaba preocuparme por Piglet y quizás, solo quizás podría crear la ilusión de que James era un bastardo. No un bastardo sobrenatural, sino un mal tipo de esos que hay por todas partes en la vida. Prefería romperle el corazón a mi hermana que dejar que un demonio la rompiera a ella o al resto de mi familia. Tome el grimorio conmigo, me vestí en un santiamén y literalmente salí corriendo a ver a mi hermoso demonio pensando en lo peor. Por el amor de Batman, que esté bien.